Las altas autoridades civiles y militares que encalepezarán este izamiento de bandera en honor al 211 aniversario del inicio de la independencia de México, ya se trasladan hasta el centro de esta plaza principal. Hace eso, arribo. El gobernador del estado de Yucatán, licenciado Mauricio Viladosal, quien se traslada al pie del asta bandera para proceder a su izamiento. A sus distinguidos acompañantes les rogamos tomar su lugar en el presidio. Iniciaremos el ceremonial de izamiento de bandera. Yucatán, licenciado Mauricio de bandera. Yucatán, licenciado Mauricio Señor gobernador, dispóngase a ocupar su lugar en el presidium de honor. presiden este acto conmemorativo del 211 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México, el gobernador del estado de Yucatán, licenciado Mauricio Viladosal, acompañado del comandante de la décima región militar, general de división diplomado de estado mayor, Homero Mendoza Ruiz, el vicealmirante cuerpo general diplomado de estado mayor, Adrián Hermilo Valle González, comandante de la novena zona naval. Agradecemos la presencia del presidente de la junta de gobierno y coordinación política del honorable congreso del estado, diputado licenciado Víctor Hugo Lozano Poveda, así como también el presidente del honorable tribunal superior de justicia y del consejo de la judicatura del poder judicial del estado, magistrado abogado Ricardo Ávila Heredia, gracias al comandante de la trigésimo segunda zona militar, general de brigada, diplomado de estado mayor, Francisco Miguel Aranda Gutiérrez. En representación del honorable ayuntamiento de Mérida, nos acompaña licenciado Alejandro Ruz Castro, secretario municipal. Bienvenida la secretaria general de gobierno del estado, abogada María Fritz Sierra. Saludamos la presencia del coordinador estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, comisario diplomado de estado mayor, Francisco Díaz González. Se agradece la presencia del secretario de seguridad pública del estado, comisario general Luis Felipe Zayden Ojeda, el fiscal general del estado, licenciado Juan Manuel León León. Agradeciendo igualmente al encargado de la oficina de la delegación de la Fiscalía General de la República en el estado, el maestro Miguel Ángel Soberanis Camejo. A todos ellos, nuestras más altas autoridades, gracias por presidir este acto en el que a continuación y como reconocimiento a la esforzada labor del sector salud en la lucha contra el COVID-19 en Yucatán, brindaremos un minuto de aplausos. Iniciamos. Gracias. 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 A continuación, uniremos nuestras voces para entonar las estrofas de nuestro glorioso himno nacional. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Gracias.